Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodía de Noticias 12, correspondiente para hoy miércoles 14 de julio del año 2021. Les saluda Gabriela Solórzano y es para nosotros un placer el que usted desee informarse en esta hora de noticias. Hoy 14 de julio celebramos a nuestra bandera nacional luego de quedar establecido mediante un decreto presidencial el 27 de agosto de 1971. Se eligió el 14 de julio porque en dicha fecha se abolió el tratado Chamorro-Brien firmado en 1914 entre Nicaragua y Estados Unidos que lesionaba la soberanía nacional. Para recordar los colores, el significado de los colores de nuestra bandera nacional, el azul significa justicia, lealtad, fraternidad, fortaleza, el color del cielo, así como el valor, y el color de los lagos Cozibolca y Solotlán, el mar Caribe y el océano Pacífico. Y el blanco significa pureza, integridad, igualdad, paz y la nación. Con este recordatorio damos inicio con nuestras informaciones. La Organización Panamericana de la Salud anuncia que las vacunas donadas por Estados Unidos ya están siendo entregadas y expresa su preocupación por Haití. Ha donado generosamente casi 12 millones de dosis de vacunas de COVID-19 a los países de nuestra región en las últimas semanas. Y hay otras entregas en camino con la ayuda de la OPS. Estas vacunas llevan esperanza a los países que de otra manera tendrían que esperar meses para obtener incluso una fracción de estas dosis. Por esta razón, seguimos instante a los donantes y a los países que tienen excedente de vacunas a que las compartan con nuestra región. Esta sigue siendo la única manera para que muchos países de nuestra región aseguren las dosis que necesitan y lo hagan rápidamente. Estamos preocupados por Haití que en medio del caos político aún no recibe la vacuna contra COVID ni ha podido empezar a vacunar. Miles de personas han visto desplazadas por la creciente violencia y la inestabilidad y los albergues hacinados podrían convertirse en focos candentes y activos de transmisión de COVID. Los suministros limitados y la violencia también impiden que los trabajadores de la salud puedan atender a los pacientes que los necesitan en condiciones de seguridad. Y en algunos casos, los pacientes pueden evitar llegar a recibir atención por aspectos de seguridad. La OPS junto con otros socios está comprometida a apoyar al pueblo haitiano en estos tiempos inciertos e insta a otras organizaciones internacionales a que se unan a nosotros en el apoyo a la respuesta contra COVID. En las últimas semanas hemos entregado cantidades considerables de equipo de protección personal, hemos ayudado a extender atención a las personas enfermas de COVID y hemos dado miles de pruebas de laboratorio y materiales para aumentar las actividades de vigilancia en Haití. También hemos ayudado a capacitar a los trabajadores de la salud y hemos apoyado al Ministerio de Salud a prepararse para establecer sistemas que disipen los rumores y la información falsa y a prepararse para recibir la introducción de la vacuna. Si bien la situación en Haití es singular, muchos países de nuestra región, desde Colombia hasta Brasil y ahora Cuba, están experimentando olas de protestas debido en parte a los impactos de esta pandemia. La COVID-19 no solamente ha devastado nuestros sistemas de salud, ha fracturado los programas de protección social y ha desestabilizado las economías de nuestros países. En un informe emitido por la Cepal la semana pasada, vemos un panorama deprimente para nuestra región. Más de 7 millones de compañías han cerrado en América Latina y el Caribe a consecuencias de la pandemia. A continuación les presentamos las condiciones climáticas esperadas para las próximas horas en el territorio nacional. Se detectan dos sistemas de baja presión que están localizados en el Pacífico Oeste, uno con una probabilidad de un 90% y otro con una probabilidad de un 70% que en los próximos cinco días pueda desarrollarse como tipo ciclón o huracanes. Al mismo tiempo mantenemos en la zona del Pacífico la circulación de la onda tropical número 9, la número 10, la número 11 que está pasando desde el día de ayer débilmente sobre el territorio nacional pero con mayor incidencia en el territorio de Honduras y la número 12 llegando hacia las antillas menores. Comportamiento en el trópico se mantiene que el movimiento de ondas tropicales la número 8, la número 9, la número 10 y la número 11 transcurriendo desde ayer en horas de la noche y la onda tropical número 12 y número 13 hacia las antillas menores desde el Atlántico. Para el día de hoy la onda tropical número 10 y la número 11 sigue en su circulación pasándose ya la número 11 hacia el territorio de Guatemala y la zona México en las próximas horas y se mantiene la onda tropical número 12 con dirección hacia las antillas menores. Mientras tanto la onda tropical número 10, la número 11 y una subonda tropical que está localizada en el Pacífico en la parte de entre Costa Rica y Nicaragua estarán incidiendo sobre posibilidades de precipitaciones para el día 15. Tenemos un sistema de baja presión con localizada también en la zona de entre Panamá y la zona de Colombia. La onda tropical número 12 y la número 13 sigue circulando desde el Atlántico hacia las antillas menores. Estas son las condiciones que se presentan durante el transcurso de este día manteniendo siempre posibilidades de lluvias fuertes entre las zonas de Ayapal, Río Blanco, La Estrella, Ciuna, Alamicamba y Guía del Cuán. Y entre algunas lluvias leves a moderadas en la zona del Caribe Sur como también en la zona del norte entre Cotal, Estelí, Matagalpa, Ginoteca y Juigalpa y hacia la zona de San Carlos. Se mantienen también algunas posibilidades de algunas lluvias ligeras y aisladas entre Managua hacia arriba durante el transcurso de horas de la tarde y en la zona de León, Chinandega aisladamente alguna lluvia. Las temperaturas mínimas al amanecer, León, Chinandega 24 a 26, Managua, Masaya, Granada 23 a 25, Carazo, Río 22 a 25, Madrid y Nueva Segovia 21 grados centígrados, Estelí, Genoteca y Matagalpa de 20 grados centígrados, Huaco, Chontales, Río San Juan 22 a 25, Río Blanco y Nueva Guinea de 21 a 23, Tren Grumineros 23 a 24, Caribe 25 a 27. Las temperaturas máximas en noro occidente 30 a 32, Managua, Masaya, Granada 28 a 29, Carazo, Río 27 a 28, Madrid y Nueva Segovia 26 a 27, Estelí, Genoteca y Matagalpa 23 a 26, Huaco, Chontales, Río San Juan 26 a 29, Río Blanco y Nueva Guinea de 25 a 27, Triángulo Minero 29 a 31, Caribe de 26 a 29 grados centígrados. Las velocidades de viento se esperaban máximas como ráfagas desde Ocotal hacia la zona de Huigalpa promedio entre 65 a 70 kilómetros por hora y de León también hacia arriba. Manteremos incidencias de velocidades de 45 a 70 kilómetros por hora con mayor incidencia en la zona de Managua y parte de Genotepe. Del 15 de julio al 15 de agosto entra el periodo canicular. Enrique Picado del Movimiento Comunal manifiesta que este año el comportamiento del periodo podría variar y llama a los productores a poner en práctica la cosecha de agua. Está previsto que a partir del 15 de julio entrará el fenómeno canicular en el país hasta el 15 de agosto. Sin embargo, este año tendrá un comportamiento distinto a años anteriores, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense, quien también insta a los productores a poner la práctica de la cosecha de agua. Ojalá y el ritmo del invierno continúe para efectos de que el suelo conserve la humedad de vida. Por ejemplo, se dice que el suelo tiene que tener no menos de una 10 pulgadas de humedad para efectos de asegurar la siembra. En algunos casos la siembra primera pues ya no hubo, particularmente en pequeños productores de municipios del norte, que incluso se quedaron e hicieron grandes gastos. Pero igualmente y el agricultor o agricultora pequeña tiene la capacidad de resiliencia, de salir de la adversidad y levantarse. Y por lo tanto la bondad que está teniendo el invierno, ojalá y ya le está sirviendo para efectos de asegurarse una siguiente cosecha, en este caso postrera, apante ya después, en cuanto a la humedad del suelo en la montaña, y recupere lo que perdió en este periodo. Pero por lo demás también, en términos de lo que es la canícula, lo que es el veranillo, la gente tiene que aprovechar no solo sembrar, sino que cosechar, almacenar agua. Y para eso hay que prepararse en las comunidades con los reservorios de agua. Incluso ahora vamos a iniciar un proyecto en Somoto, en cuanto a que la gente tenga capacidad de almacenar agua producto del techo. Picado afirma que podrá haber problemas de seguridad alimentaria, sobre todo para aquellas pequeñas familias que no sembraron o se perdió en el periodo de primera. De alguna manera sí, en los pequeños productores y en las comunidades rurales, bastante empobrecidas. Pero recordemos que desde el punto de vista de la alta producción de granos básicos, como es arroz, de alguna manera frijoles, en otros lados donde de alguna manera hubo lluvia, pues ahí hubo la siembra de frijoles, la siembra de arroz, la siembra de maíz, en otros lados hubo mucha resequedad. Y desde el punto de vista de un balance, nosotros creemos que no va a haber mucha afectación al tema, o al derecho a la seguridad alimentaria. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Economista nicaragüense asegura que el gasto público y la inversión privada son dos aspectos relevantes para la lucha contra la pobreza. Sí, desde el 2007 al 2017 se le reconoció al gobierno actual una reducción de pobreza que pasó del 42% al 28%. Eso se le avaló inclusive por parte de organismos financieros internacionales, a través de sus políticas, de programas, las remesas, el boom de los commodities en los mercados internacionales, la cooperación externa y estabilidad macroeconómica que inclusive se le heredó de gobiernos anteriores. Sin embargo, a partir del último trienio, y particularmente con la gran cuarentena, la emergencia sanitaria del COVID-19, la pobreza otra vez se disparó, o mejor dicho, aumentó y podría andar en el 33% de la población. Es decir, un tercio está en condición de pobreza y creo que cerca del 10% en condición de pobreza extrema. Ahí estaría pendiente de confirmar el dato. Esto revela u obedece a una tendencia también en América Latina de que la pobreza podía aumentar, sobrepasar el un tercio del total de la población latinoamericana, tomando en cuenta que se habían hecho un esfuerzo por reducir pobreza a través de políticas de intervención. Es decir, políticas activas por parte de los gobiernos en tratar de capitalizar a las familias menos favorecidas o a través con transferencias de efectivo o transferencias en bienes alimenticios o bienes no alimenticios. Y pues, en ese sentido, aliviar necesidad inmediata. La gran pregunta era, o mejor dicho, el gran reto era también crear condiciones para inversión privada, aumentar el stock de inversión pública y de esa manera, también mejorando la infraestructura en educación, ampliando y universalizando la educación, de esa manera que ellos mismos luego salieran por su propia cuenta adelante, porque si no, lo que creas es dependencia económica. Lo que creas es dependencia. Y ahí, invariablemente, lo que se va generando, debido a la cultura política latinoamericana todavía en rezago, es clientelismo político. Exportaciones del sector textil hacia los Estados Unidos han aumentado en un 35% en lo que va del año, incluyendo una textilera de capital chino, convirtiéndose en la primera empresa robotizada de la región centroamericana. Pedro Ortega del sector Zona Franca afirma que ya entró a operar una empresa textilera robotizada en el país, que cuenta con la mejor tecnología de la región centroamericana, en la que pretende generar al menos unos 4.000 puestos de trabajo. Es una empresa de tecnología de punto donde todo es robotizado, automatizado, ¿verdad? Y que eso también genera más productividad, eficiencia y en vista también a las mismas condiciones de la industria, ¿verdad? Que se tiene que también adaptar a las mismas condiciones de las demandas. Entonces, esta empresa, ¿verdad? Ha hecho una fuerte inversión en Nicaragua, pues, y creo que ha sido en los últimos años la más grande que se ha hecho en Nicaragua, y que probablemente el próximo año van a incrementar más su producción y probablemente van a andar aproximadamente en 200 millones de dólares, invirtiendo en lo que sería la ampliación de una empresa de confección de ropa, ¿verdad? Pero esta textilera es la más moderna de Centroamérica y América Latina, pues, porque son empresas, pues, también que ha trabajado en Asia con marcas, ¿verdad?, de ropa confeccionada en el mundo, pues, que tiene los grandes estándares de calidad y también, pues, de pedidos de producción, pues, porque es una empresa muy reconocida en Asia y que aquí en Nicaragua, pues, va a dar mayor valor agregado y también, pues, vamos a ser uno de los países, Nicaragua, que va a exportar no solo camisas, pantalones, sino que va a empezar a exportar tela y también hilaza para otras textileras de otras partes de América Latina. Asimismo, dijo que el sector textil en exportaciones han aumentado en un 35% hacia los Estados Unidos. Con respecto al periodo anterior, ¿verdad?, eso hace que ya haya más de 700 millones de dólares en exportaciones, ¿verdad?, productos textiles y vamos a andar por más de 1.500 millones de dólares en exportaciones este año. Esto se está demandando más, son la confección de camiseta básica, ¿verdad?, y ropa, pues, más que todo ligera. En vista, pues, me imagino que ya está grandes olas de calor también, está la temporada de primavera, primavera, entonces, estas demandas, ¿verdad?, se están incrementando, pues, por la demanda que hay en Estados Unidos, pues, que ya está en la estación de verano. Noticias 12, Darlin Teñez. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más informaciones. Gracias por continuar informándose con nosotros. El gobierno de Canadá informó esta mañana que se han impuesto nuevas medidas económicas y migratorias contra 15 funcionarios públicos, incluida una de las hijas de la pareja presidencial. El gobierno de Canadá impuso este miércoles nuevas medidas económicas y migratorias contra 15 funcionarios del gobierno de Nicaragua. El ministro de Relaciones Exteriores del país norteamericano confirmó la información a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, donde afirma que las medidas fueron impuestas en respuesta a las violaciones a derechos humanos y a la negativa de tomar medidas para garantizar elecciones libres y justas. Entre los 15 funcionarios figuran diputados de la Asamblea Nacional, magistrados del Poder Electoral, Judicial y el Ministerio de Hacienda, comisionados de la Policía y funcionarios del Banco Central, miembros del Ejército de Nicaragua y hasta una hija del mandatario Daniel Ortega. Las regulaciones de medidas económicas especiales para Nicaragua imponen prohibiciones de cualquier transacción, es decir, la congelación de activos para los señalados en la lista. Además, queda prohibido para las personas en Canadá y a los canadienses fuera del territorio participar en cualquier actividad relacionada con cualquier propiedad de estas personas o proporcionándoles servicios financieros o relacionados. De igual forma, las personas que figuran en la lista se declaran inadmisibles en Canadá. Los ciudadanos nicaragüenses a quienes se les aplicaron estas medidas son Ramón Antonio Avellán Medal, Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Juan Antonio Valle Valle, Ana Julia Guido de Romero, Lumberto Campbell, Iván Acosta Montalván, José Jorge Mojica Mejía, Marvin Ramiro Aguilar García, Gualmar Antonio Gutiérrez Mercado, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, Camila Antonia Ortega Murillo, Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, Edwin Ramón Castro Rivera, y Julio Modesto Rodríguez Valladares. Marcos Medina, Noticias 12. Familiares de presos políticos continúan exigiendo liberación de sus detenidos. Hoy estamos ante ustedes una amplia y diversa representación de familiares de las más de 134 personas presas políticas de la dictadura orteguista. Como familiares deseamos transmitir hoy dos mensajes. El primero es dar a conocer de primera mano la inaguantable situación en que se encuentran nuestros familiares presos y presas políticas, comenzando por las condiciones altamente vulnerables en que se encuentran y el impacto económico y psicosocial que esta situación tiene en ellas, ellos y en nosotros y nosotras como familias. Hoy pedimos que puedan hacer eco de la injusticia, la impotencia, los abusos a sus derechos humanos y el dolor de todas y todos estamos viviendo. La gran mayoría de nuestras y nuestros presos políticos se encuentran en los sistemas penitenciarios y viven en una situación precaria. El 78% son adultos de 25 a 59 años, la mayoría padres y madres de niños y niñas son el sostén económico de sus hogares e incluso de sus familias ampliadas, lo cual ha agravado su situación económica. El 35% de las personas presas políticas fueron capturadas entre el 2018 y 2019, algunos con casi tres años presos, el periodo promedio que llevan en prisión las personas capturadas. Luego del 2018 es de 405 días y muchos han sido juzgados dos veces por el mismo delito. No existe atención médica y las condiciones de insalubridad son pésimas. Las personas encarceladas padecen todo tipo de males crónicos, adquiridos o provocados en su tiempo de situación de cautiverio. Algunos presos han presentado padecimientos, pero no reciben la atención médica oportuna ni se les permite el acceso a los medicamentos que los familiares entregamos. Es que a pesar de la diversidad que existe entre los más de 134 presos y presas políticas que incluye a jóvenes estudiantes, madres y padres trabajadores, asalariados y asalariadas, y cuentas propistas, obreros y obreras, periodistas, líderes, activistas, mujeres, empresarios y banqueros, amplia representación etaria, gremial y sus nidos. Comunicamos que estamos juntos y juntas en exigencia de libertad, para que la diferencia, lejos de hacernos más débiles, nos fortalece. Y esperamos esa sea la forma en la que sigamos enfrentando y resistiendo hasta lograr la libertad de todos los y las presas políticas. Analista político Roger Guevara afirma que es necesario crear condiciones para evitar que más nicaragüenses tengan que abandonar el país por falta de empleo. El analista político Roger Guevara afirma que es preocupante que más nicaragüenses continúen abandonando el país y afirma que esta situación podría continuar si no se garantiza paz social ni seguridad. Si no hay paz social, si no hay seguridad jurídica, si no hay una predicción de futuro, si no hay el amor a la patria suficiente y sobre todo si hay persecución por motivos políticos, sociales u otros. De manera que nosotros vivimos esta necesidad últimamente. No tenemos seguridad jurídica, no hay libertades, hay persecución generalizada y por supuesto esto produce desempleo y hambre que obliga a miles de nicaragüenses a buscar trabajo en Costa Rica, en Estados Unidos y en España mayoritariamente. Ahora, ¿qué se puede hacer? Obviamente retornar a la seguridad jurídica, darle garantía a los exiliados de que no tendrán persecución, proceder a la realización de reformas a la ley electoral, a ofrecer elecciones transparentes verificables por observación nacional e internacional y todos aquellos puntos solicitados en el documento de marzo del 2019. Guevara afirma que es obligación del Estado proteger a los ciudadanos garantizando empleos entre otros. Realizar su objetivo personal, tanto individual como colectivo, y esas son obligaciones del Estado. Por supuesto que el Estado tiene que vivir de su estabilidad, de su trabajo, de su inversión, de sus proyectos y nadie ha pensado ni quiere saber que el Estado va a vivir exportando gente para recibir remesas que estos trabajadores envían a su familia, porque sería un crimen pensarlo. Aunque ya muchos lo piensan, pero indudablemente no es el objetivo del Estado. Continuando con más informaciones, falta de turismo extranjero está golpeando negocios en Nicaragua. Esto según los reportes de la Cámara de las Pymes Turísticas. Bueno, mira, como Pymes, como empresa privada del sector turismo, estamos haciendo un tremendo esfuerzo por sobrevivir. Esto nos obliga a reinventarnos, nos obliga a estar en promociones constantemente, que eso nos afecta porque los productos básicos están subiendo constantemente. Sin embargo, nosotros hemos hecho un esfuerzo por mantener nuestros locales abiertos, por mantener nuestra actividad de promoción permanente y tratando de aprovechar estos espacios de tiempo, de libres, que se le está dando a la ciudadanía para que salgan a disfrutar de la paz, la tranquilidad y la actividad turística. Nosotros tenemos casos como Pochomil, por ejemplo, que se mantiene abierto. Ahí tenemos socias de Cantur que tienen promociones permanentes. San Juan también tenemos acá en San Carlos, Río San Juan, en Managua y la zona norte del país. O sea, todos nuestros agremiados están básicamente en permanente promoción, podríamos decir, ¿no?, y activos porque aprovechamos estos espacios. Ahora, ¿qué tanta ha sido la demanda del sector turismo en este sentido para el dinamismo comercial? Mira, el tema fundamental de que lo que se está moviendo es el turismo nacional, ¿verdad? Obviamente el turismo internacional está habiendo afectado mundialmente, eso nos afecta a nosotros. Las líneas aéreas no están llegando totalmente a Nicaragua. México creo que va a abrir otra línea y va a suspender sus vuelos. Lo poco que está llegando es por estas líneas que están abiertas. Hay algo muy importante, en el mes de junio y el mes de julio, que son las vacaciones en los Estados Unidos, prácticamente en América del Norte, donde los hijos de la gente que va y la familia que va, que está allá, vienen a pasar vacaciones en el mes de julio y agosto. Entonces, hay que aprovechar estos meses para ver si se incrementa el turismo internacional. Ahora, ¿cómo están haciendo con la pandemia? Se habla de que hay incremento de casos de COVID-19. Mira, nosotros por nuestra parte, nuestros locales están siendo fumigados constantemente con coaternario. Fumigamos con cloro, fumigamos con sepermetrina, manejamos las reglas del AMS, es la entrada de lavado de manos, uso de mascarilla, limpieza de los equipos, limpieza de los muebles, distanciamiento y eso tratamos de darle protección y seguridad a nuestros clientes y amigos. Cifras estadísticas y otros detalles, bueno, eso le corresponde al MINSA, prácticamente, dar esa información. Nosotros velamos por nosotros acá como sector privado de turismo y mantenemos estas normas estrictas. Ahora, ¿tienen expectativas altas ustedes? ¿Ya está el segundo semestre, el cierre del año, se aproxima? Bueno, mira, hay noticias por todos lados, que la sepan, que el incremento, que no encuentran una vacuna adecuada, etcétera. Son temas realmente que se nos escapan a nosotros de poder afirmarte o decirte algo. Lo que sí es que nosotros estamos en permanente lucha y cuidando y dando las normas, siguiendo las para cumplir y darle seguridad a nuestros clientes. Cambiamos totalmente de tema y es que el médico Jorge Manzanares afirma que hay que tener con un mayor cuidado ante la automedicación, ya que algunos casos pueden causar la muerte. El doctor Jorge Manzanares indicó que si bien la automedicación a manera sencilla no causa problemas, pero que en algunos casos podría generar complicaciones en algunas enfermedades a personas que hasta les puede causar la muerte. Pero también la automedicación es en general en todo. Yo tuve casos, me acuerdo, de pacientes de que llegaban y los encontraban ya muertos, sus familiares, debido a la automedicación. Una señora vino, tenía dolor de cabeza, le preguntó a la vecina, la vecina le preguntó si tenía dolor de cabeza, sí, entonces le dije que sí y le dijo yo padezco de eso y mi médico me mandó esto y tomó medicamentos porque su médico le mandó para dolor de cabeza y después le encontraron a la paciente, a la señora muerta. ¿Cuál era el problema? El problema es que el médico trataba a aquella persona por cefalea pero por hipertensión, mientras que esta señora era cefalea por migraña y tenía la presión normal y le dieron un antiimpartensivo y se terminó muriendo. Esa es una de las principales complicaciones. Hay gente, por ejemplo, que se automedica mucho porque la gente padece mucho de enfermedades reumáticas, dolor, causan dolor y toman muchos antiinflamatorios en exceso, no porque se los manda el médico sino porque ellos mismos se lo están tomando y toman constantemente antivoprofén, diclofenac, todos los que se conocen como AINES. ¿Y qué pasa con estas personas? Terminan desarrollando úlceras gástricas, gastritis y lesiones renales, inclusive puede llegar hasta la insuficiencia renal y por consiguiente en algún tiempo la muerte. Manzanares recomendó consultar al médico antes de automedicarse. Hay cosas que son básicas, por ejemplo, si andas con gripe, puedes tomar con antigripal, no hay problema porque solo es en el momento. No hay ningún problema, pues hasta cierto punto no hay ningún problema. Pero sí, no abusen de los antibióticos, no estén tomando antibióticos por nada, no estén automedicados, no sé si primero no se han visto con un médico que les receta eso, porque si no pueden llevarse el susto de su vida. Noticias 12, Darlen Tellez. Ahora en Noticias de Carácter Internacional reportan el primer muerto por represión policial en Cuba. Un manifestante resultó muerto durante la represión policial de una protesta en el municipio Arroyo Naranjo, al sur de La Habana, mientras policías y militares se toman las calles de la principal ciudad para prevenir nuevas manifestaciones. Un muerto durante las protestas en Cuba. Un manifestante resultó muerto durante la represión policial de una protesta en el municipio de Arroyo Naranjo, barriada del sur de La Habana. Policía y militares toman las calles en las principales ciudades del país para prevenir nuevas manifestaciones. El Ministerio del Interior Cubano tildó las protestas de disturbios y actos vandálicos. Mientras, familiares y amigos de los detenidos desde el fin de semana inician la búsqueda por distintas comisarías, en algún caso sin encontrarlos, como es el caso de la hermana de un detenido que explica sus gestiones para localizarlo. Los detenidos serían más de 150 según Human Rights Watch. A las primeras detenciones del domingo se han sumado otras de opositores, activistas y periodistas independientes el lunes y el martes. El gobierno cubano no ha dado cifras. Caso llamativo, con repercusión en España, ha sido el de la youtuber cubana Dean Stars, detenida en su casa mientras hacía una entrevista en directo con el canal de televisión español 4. En Cuba no hay internet desde las manifestaciones del domingo. Un cierre que dificulta conocer la situación real del país. Para el ministro al Frente de Asuntos Exteriores en Cuba, el canciller Bruno Rodríguez no se trata de un acto de censura premeditado. Lo atribuye a las carencias permanentes de la isla. Y es verdad que en estos días ha habido no solo falta de fluido eléctrico, que repercute también en el funcionamiento de las redes, de los nodos, de los servidores de la telecomunicación. Cuba insiste en señalar a Estados Unidos como único responsable de la crisis por las sanciones aplicadas desde hace 60 años, endurecidas durante la presidencia de Donald Trump. ¿Se ha estado llamando, convocando, instigando al estallido social, a la explosión social? Emigrantes cubanos han protestado frente a las embajadas de Cuba en Montevideo, Lima y San José de Costa Rica en apoyo a los manifestantes antigubernamentales que salieron a la calle en la isla en medio de su peor crisis económica en 30 años. Estados Unidos instó el martes a Venezuela a liberar de inmediato a un dirigente opositor detenido, advirtiendo que su arresto arroja dudas sobre la disposición declarada del mandatario izquierdista Nicolás Maduro. Estados Unidos instó el martes al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a liberar de inmediato al dirigente opositor, Freddy Guevara, detenido el lunes y señalado por la Fiscalía Venezolana de terrorismo y traición a la patria. El gobierno estadounidense también reprochó el acoso continuo a Juan Guaidó, el líder opositor a quien Estados Unidos reconoce como presidente interino del país petrolero. Estados Unidos condena enérgicamente la detención injusta del representante de la Asamblea Nacional de 2015, Freddy Guevara, y el hostigamiento al presidente interino, Juan Guaidó, en Venezuela. Estos actos reprobables son incompatibles con los esfuerzos para crear las condiciones para negociaciones integrales entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro para resolver la crisis de Venezuela. Pedimos la liberación inmediata del congresista Guevara. Kevin O'Reilly, un alto funcionario del Departamento de Estado que maneja Venezuela, dijo que el arresto de Guevara pone en duda la credibilidad de las elecciones de alcaldes y gobernadores previstas en noviembre en el país sudamericano. Guevara formó parte del grupo opositor que se reunió la semana pasada con una delegación de la Unión Europea, que estudia la posibilidad de enviar una misión de observación electoral para los comicios del 21 de noviembre. Estados Unidos, que desconoce el mandato de Maduro, iniciado en 2019, y el de la Asamblea Legislativa, elegida en 2020 por considerar los resultados de comicios fraudulentos, promueve la restauración democrática en Venezuela a través de elecciones libres y justas. Maduro dijo el lunes que México será la sede de las negociaciones que se impulsan con la oposición, con mediación de Noruega, pero insistió en condicionar su participación al levantamiento de sanciones internacionales. El expresidente estadounidense Donald Trump impuso amplias sanciones, destinadas a propiciar la salida de Maduro en el poder desde 2013. O'Reilly prometió que si ven medidas sinceras e integrales hacia la estabilidad, la democracia y el Estado de Derecho, revisarán y potencialmente modificarán el régimen de sanciones. Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más informaciones aquí en Noticias 12. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. El Papa Francisco salió este miércoles del Hospital Gamelli de Roma tras la operación de Colón a la que fue sometido el pasado 4 de julio, la primera cirugía importante desde que fue elegido pontífice en el 2013. El Papa salió el miércoles del hospital. Francisco se había sometido el 4 de julio a una cirugía programada en la que se le extirpó una parte del colon. Fue la primera operación importante desde que fue elegido pontífice en el 2013. Durante su internación el Papa siguió la actualidad internacional, envió mensajes de pésame tras el asesinato del presidente de Haití y defendió el derecho a la salud gratuita para todos. También celebró el Angelus dominical desde el balcón del hospital, visitó a los enfermos de cáncer que se encontraban en su mismo piso y celebró varias misas en una capilla con los médicos y el personal que lo atiende. Francisco deberá descansar durante todo el mes de julio dentro del Vaticano, ya que no tiene programadas audiencias generales los miércoles ni encuentros oficiales. Según la agenda celebrará Los Angelus del domingo desde el Palacio Apostólico de la Plaza de San Pedro. Francisco tiene programados una serie de viajes al exterior este año, entre ellos uno en septiembre a Eslovaquia con una etapa de pocas horas en Hungría. También prevé viajar en noviembre a Escocia para la cumbre mundial sobre el clima. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ordenó a todos los sanitarios inocularse para evitar un aumento de los contagios. Bares, restaurantes, trenes y aviones también estarán fuera del alcance de las personas que aún no se han vacunado. Para el personal sanitario de este hospital de París, el anuncio del presidente Macron no les deja alternativa, o se vacunan o pierden su empleo. Para algunos no es una decisión fácil. Es verdad que al departamento paramédico y sobre todo a los auxiliares de enfermería, les cuesta entender la importancia de vacunarse. Por eso entiendo que Macron haya pedido la obligatoriedad de la vacuna. Sin ella no saldremos adelante. Otros empleados del hospital critican la obligatoriedad. Desgraciadamente tendré que vacunarme en contra de mi voluntad, porque me gusta mi trabajo. Las nuevas medidas incluyen la necesidad de mostrar un certificado de vacunación o una prueba negativa para ir a un restaurante y para viajes en tren de larga distancia. Muchos parisinos aceptan las medidas, aunque algunos estén preocupados de que esta propuesta se extienda a todos. Se trata de una violación a nuestros derechos, atenta contra nuestra libertad. La obligatoriedad es inaceptable. Francia sigue el ejemplo de Italia y Grecia, que ya anunciaron la obligatoriedad de la vacuna para sanitarios y para quienes trabajan en residencias de ancianos. A partir del primero de septiembre, la vacunación obligatoria se aplicará tanto al personal de la sanidad pública como al de la privada. Es inconcebible que una enfermera no vacunada atienda a un paciente inmunodeprimido. La medida es un intento de revestir la baja en el número de vacunaciones observada en algunos países. Con la apertura de Europa, algunos políticos advierten de que la única forma segura de motivar a los indecisos a vacunarse es estableciendo normas diferentes entre los que están vacunados y los que no. Iniciativas privadas como la de Tony Plea buscan presionar a los gobiernos a tomar medidas más estrictas. Hay que tener cuidado con la apertura. La pandemia no ha terminado. La clave es establecer una clara distinción entre personas vacunadas y las que no lo están. En Alemania, la canciller Angela Merkel descartó la obligatoriedad porque espera que un mayor número de personas se vacune libremente para que la vida vuelva a la normalidad en toda Europa. Ahora regresamos a noticias de carácter nacional y es que MIR revela que un 26.7% probablemente no vote en estas elecciones del mes de noviembre y el 73% silbará. Pero estos son los resultados obtenidos en una encuesta que realizaron a 2.000 personas. Hay un 88% que nos está diciendo de que es muy importante esta elección que viene en noviembre del 2021, que es muy importante para el país. Por ahí anda también arriba del 70% la proporción de población que está diciendo que su voto es importante. Y luego sí ya al momento de preguntar si van a participar o no, ya el número está por el 78, 77.4%. Consultamos 2.000 personas en todo el país, 2.000 personas en todo el país, personas de 16 años a más en sectores urbanos, rurales. Todo pareciera indicar que va a haber más participación que en el 16. Todo parece indicar eso. O sea, que vamos a volver a los niveles de entre el 96 y el 2007, de una participación de entre 70 y 75%. Eso es lo que estamos viendo hasta este momento, por el hecho de que los nicaragüenses consideran que esta elección es de suma importancia para el país. Bueno, a mí me parece que hay una aspiración de todos los nicaragüenses, o de la gran mayoría, 90% de los nicaragüenses, que lo que quieren es que el país avance, que el país camine, con independencia de quien esté gobernando el país. La gente quiere que haya trabajo, la gente quiere trabajo para todos, para que el bienestar se siente en los hogares y en las familias. Entonces, la elección en este caso debiera, esa es la esperanza que hay, que la elección debiera dar esa legitimidad a un proceso para que el país continúe avanzando. ¿Qué percepción se le puede dar a estas elecciones, tomando en cuenta que en la oposición hay precandidatos que estaban votando? Sin embargo, si les ha aplicado ley y están presos. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, mira, según el calendario electoral, en agosto, dentro de dos o tres semanas, los partidos políticos, los grupos políticos, van a dar oficialmente cuáles son sus candidatos a participar en las elecciones. Por el momento de conformidad con la legislación nicaragüense, no hay ningún candidato, ni del Frente Sandinista tampoco. Cualquier nombre que se mencione es simplemente un interés, una intención, o digamos una propuesta, pero no tiene formalidad legal. La formalidad legal de los candidatos a las elecciones se va a conocer oficialmente, según el calendario electoral, hasta agosto del 2021. ¿Con los precandidatos presos que queríamos optar a ser candidatos, usted cree que puede dar buenos resultados o pueden ser bien vistos a estas elecciones? Pero bien vistos por quién. Los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a elegir y a decidir el voto según consideren importante. Y para ser candidato, la ley establece requisitos. Es decir, si alguien ha cometido un delito, por ejemplo, de cualquier tipo, si está siendo procesado por un delito penado en la legislación nicaragüense, simplemente está inhibido, si no cumple los requisitos de ley. De tal forma que los candidatos que se anuncien y se propongan en agosto del 2021, tienen que ser candidatos que se ajusten a los requisitos que establece la constitución política para participar en elecciones generales. Guillermo Osorno, del partido Camino Cristiano, afirma que los próximos días antes de las inscripciones al Consejo, darán a conocer la lista de sus candidatos y agregan que estos cumplen con los requisitos de los formularios emitidos por el Consejo Supremo Electoral y el mismo partido. Ya los tenemos a manos, van a ser llenados una vez que ya tengamos totalmente seleccionado a nuestra gente. Aparte de eso, los criterios que el partido tiene son otra parte de los requisitos que tienen que rellenar también. Y de esto esperamos que a fin de mes tengamos totalmente llenos todos los formularios. Estamos en comunicación con muchos de ellos. Aparte de eso, realmente los vayamos a invitar cuando ya tengamos la participación de estar todos presentes, porque ahí se les da una charla, orientación, así como lo que la ley exige, también nuestros valores y principios cristianos, que es lo que más nos mueve dentro de esta participación política, el respeto que se debe tener a los candidatos de otros partidos, a las otras fuerzas políticas, el no atacar, no denigrar, no desprestigiar, porque queremos que sea una fiesta cívica, que realmente podamos tener todos los nicaragüenses. Entonces, eso ya lo tenemos y estamos en las escogencias de toda la selección que estamos haciendo de nuestros candidatos. Ahora, ¿cuáles son los criterios que deben cumplir sus candidatos con el partido? El partido, hay una serie de criterios similares a los de los consejos, lo que manda la ley electoral, y tienen que ser por lo menos una persona mayor de edad, puede ser profesional o puede tener muchas carreras, puede ser un bachiller, puede ser una carrera técnica, puede ser un campesino que sepa leer y escribir. O sea, aquí no estamos excluyendo a nadie, siempre y cuando tenga el deseo en su corazón de que cuando se llegue a la Asamblea Nacional vaya a cumplir con lo que demanda el poder legislativo y los valores y principios del partido. Ahora, ¿por qué ustedes no van a conocer, digamos, los candidatos o tienen temor de que al dar a conocer a dicha lista sean también apresados? No, no nos preocupa eso porque si es el que no la deben, no la teme, no tenemos por qué preocuparnos. Bueno, más que todo, una vez que tengamos ya la selección de todititos, las listas que tenemos, la selección que tengamos de ellos, sí se los vamos a informar a ustedes, pero por el momento de que sirve que demos nombres, si a la hora de llegada no van a aparecer en lista. Entonces, mejor estamos haciendo nuestra selección, pero que a fin de mes ya los vamos a tener y les vamos a informar antes de presentar al Consejo Supremo. A continuación les presentamos los principales indicadores económicos. de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía, pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Estuvo con ustedes Gabriela Solorzan.